Y vean estos riquísimos antojitos mexicanos que está preparando Mimi, aquí nos encontramos en Guadalajara en el Tianguis del Sol, vean ahí están poniendo una gordita que acaba de terminarla de hacer de ese lado donde está ese adobo riquísimo, ahí también preparan lo que son las enchiladas y bueno también tienen estas empanadas riquísimas que vienen rellenas de queso, de chicharrón, de asada. Ahora sí que prácticamente lo que tú lo pidas y bueno además aquí tienen pozole y bueno de este lado la empanada le van a poner su cremita, vean su lechuga, no sé si lo pidieron así, vean ahí están preguntando cómo la quieren y bueno pues hay también mesas para que te puedas sentar y disfrutar de estos riquísimos antojitos mexicanos. Vean ahí le pusieron su lechuga y así queda esa quesadilla, ahí está poniendo lo que son los tacos dorados, ahí lo están pasando de este lado y bueno de este lado también te hacen el pozole blanco, riquísimo. Ahí están las gorditas con queso y bueno pues lo pidieron sin lechuga así que ya se la quitaron y ahorita le van a poner la crema nada más. Vean lo pidieron solamente con cremita, ya se lo ponen encima y si quieres quesito también, a ver de ese lado que le ponen, ahí está el queso que se ve súper delicioso y bueno aquí Mimi prepara todos los tacos dorados, ahí están también las quesadillas, las fritas y bueno todo está delicioso. La salsita también que preparan aquí está riquísimo y aquí los vas a encontrar en este tianguis del sol, ahí le van a poner la salsa suave, vean se la están poniendo encima y así queda súper delicioso y bueno ahí lo hacen todo en el aceite, ahí donde está Mimi, todo bien frito, lo van sacando los tacos dorados, las quesadillas fritas, las flautas que vienen rellenas de lo que tú pidas, la verdad el chicharrón está riquísimo, tienes que venir a probar.